Entonces, otro de los puntos que me parece muy interesante es la creatividad, que creo que toda esta tecnología, creo que todo este nuevo auge de leyes generativas nos permite pensar mucho en términos de creatividad y para ello os voy a presentar ahora a Javi Cantón, que es nuestro KIF Technology Innovation Officer, que nos va a hablar un poquito de SORA, y hablando de creatividad creo que puede ser una herramienta muy interesante para ello y en concreto, pues bueno, nos va a hablar de SORA como un nuevo horizonte para las simulaciones basadas en hígado. Así que os dejo con el más crítico que tenemos, os dejo para el último, vamos a sacar el chiste de ahora, para que no os acabéis de dormir, ¿vale? Así que nada, Javi. Muy bien, pues nada, me ha tocado cerrar con esta última charla, el objetivo es que paséis un buen sabor de boca, va a ser mi intención, la charla es muy visual, espero que os guste, etcétera. Y bueno, por empezar, presentándome, trabajo en PlayCon desde hace 13 años, actualmente soy el cedillo de la compañía y trabajo mucho directamente con el equipo de research de PlayCon, intentando hacer, trabajar en todos los proyectos más innovadores que tenemos o en los proyectos más innovadores los que creamos, ¿vale? Parte de mi trabajo, diariamente, es estar a la última de todos los papers que sale, ya habéis comentado varias veces que es muy difícil, pues es parte del trabajo que hago que es muy complicado, estar a la última y cada vez parece que es más complicado. Y otra de las cosas que hacemos, incluso dentro del equipo de research, es ir analizando todos estos papers e intentar decidir cuáles son los que tienen sentido, cuáles son los que tienen más recorrido, etcétera. Bajarlos a tierra, ver dónde puede impactar, en qué tipo de sector, en el negocio, etcétera, y juntarnos con el equipo de research para ir a clientes a enseñarles las posibilidades de esta tecnología, ¿vale? Y ver si a partir de ahí, como resultado, podéis invocar en un MVP y que podamos trabajar con esas compañías, ¿vale? Pues hoy, la idea es que, como habéis visto el título de la charla, me gustaría, si me permitís, compartir con vosotros una misión. Yo normalmente soy bastante reticente en temas de muchas veces cuando se le da demasiado hype a ciertas tecnologías, ¿vale? Pero, concretamente, lo que os voy a contar hoy es algo que tengo bastante claro que creo que va a ocurrir y me gustaría compartir esa visión con vosotros, ¿vale? Básicamente, este año es un año en el que, bueno, como venimos de una ola bastante grande, algunos compañeros decían como que parecía que todo estaba un poco frenando en temas de guía generativa y demás, pero este año es un año en el que también van a llegar muchísimas cosas nuevas. ¿Y cuál es el siguiente paso que ya vamos a ver directamente este año? Pues el siguiente paso yo creo que va a pasar un poco como por las redes sociales, ¿vale? Las redes sociales también pasaron un poco por creación de redes sociales basadas en texto, como Twitter, etc. Luego pasamos a otro tipo de redes donde se utilizaban más imágenes para compartir, para, sí, compartir con la gente, etc. Y el siguiente paso, bueno, son las últimas redes que se han hecho más populares basadas en vídeos, TikTok, etc., que muchos conoceréis, ¿vale? Pues yo creo que la guía generativa también se va a recorrer este mismo camino y básicamente lo podemos ver con un paper que han ido saliendo y sobre todo este año, Q1, o sea, enero y febrero han sido meses donde los grandes ya se han posicionado presentando lo último que tenían en ese aspecto, a nivel de vídeo, de generación de vídeo. Esto fue a finales de 2022, donde Meta, yo creo que fue de los primeros que abrió la mano a decir, hoy un modelo muy parecido a los modelos que, o muy parecido a las técnicas que se estaban utilizando con Stable Diffusion, pero llevados a generar vídeos. En aquel momento, pues eran vídeos que, como veis, pues bueno, parecen como fotogramas independientes que se adjuntan para formar una imagen, porque sí es cierto que parece que se van deformando algunos elementos o no son, no se quedan quietos todos los elementos en el tiempo y hay algunas deficiencias importantes. También el tamaño, la duración de los vídeos que se podían generar, pues tampoco era muy grande, ¿vale? Pero esto estamos hablando que es finales de 2022. Este año, pues por ejemplo, Alibaba, que es otro de los grandes, ha presentado un paper en febrero, a finales de febrero, muy interesante, donde a través de una simple imagen ya somos capaces de generar este tipo de vídeos, ¿vale? Donde pues podemos hacer que una persona cante o incluso podemos hacer que una persona hable, pero directamente a través de una fotografía. Esto a nivel de sociedad, de la sociedad va a ser un caos y va a ser un caos porque muchas veces en estos ambientes estamos viendo este tipo de tecnologías y en este tipo de ambientes estamos acostumbrados a hablar de esta tecnología como llega, pero luego esto llega, si a nosotros nos parece que llega muy rápido, a la gente de a pie, esto le arrasa. Cuando le llega, le arrasa. Entonces, el que a través de una imagen simple podamos ser capaces de generar ya, a día de hoy, este tipo de vídeos con una fotografía de cualquiera de los que estamos aquí, es bastante chocante y además es algo que la gente no entiende, ¿vale? Pero bueno, ya estamos ahí, ¿vale? Esto es, como digo, los grandes ya están posicionándose aquí y luego, por ejemplo, en enero también fue Google quien lanzó el modelo Google Lumière, ¿vale? Que también presentaba muchas mejoras, generaba vídeos de hasta 720p y eran vídeos de hasta 5 segundos de duración, ¿vale? A todo esto Meta ha lanzado un nuevo modelo, lo que pasa es que Meta lanzó ese nuevo modelo exactamente el mismo día que se lanzó Sora, que es del que vamos a hablar y básicamente nadie ha escuchado posiblemente de ese modelo, se llama Vyepa, no sé si lo conocéis, ¿vale? Pero es la evolución de Meta a ese modelo que os comentaba, ¿vale? En estos vídeos, como veis, con respecto a lo que había de Meta originalmente, ya sí vemos, bueno, más resolución, vemos un poco más de consistencia, los vídeos todavía son muy cortos, pero ya vemos alguna, por ejemplo, la de lado, etcétera, ya vemos algunas cosas más espectaculares. Aquí, por ejemplo, tenéis algunos ejemplos más de lo que Google presentó, Google Lumière, en enero, de que era bastante alucinante, sobre todo con respecto a todo lo anterior que habíamos visto, ¿vale? Pero luego llegó el, como os digo, casi nadie ha escuchado el modelo de Meta porque el mismo día OpenAI presentó Sora, ¿vale? Que es este modelo en el que, pues a través de texto, ese texto que habéis visto, se genera este vídeo, ¿vale? Ese vídeo está a 1080p y se puede generar vídeos de hasta un minuto de duración. Con todas las características que veis aquí, ¿no? Por ejemplo, características, todo eso se ha generado, este vídeo completamente, no es a través de una fotografía se ha generado, solo a través de texto se ha generado eso, ¿vale? Y aquí entra una consistencia, por ejemplo, temporal, que luego hablaremos más de ello, que es alucinante. Cuando al principio os he comentado que a finales de 2022 parecía que las imágenes saltaban, etcétera, todo esto, toda esa consistencia, incluso la cara de esta persona, que no es real, pero que en diferentes partes del vídeo ya se vea como que es consistente, que sigue siendo exactamente la misma cara, es lo que presenta la mayor diferencia, ¿vale? Con respecto a todo lo anterior. Es decir, es un salto de gigante en, yo creo que todo lo que había, y también os digo, las empresas que se dedican, bueno, empresas que desarrollan chips y las empresas que desarrollan temas de cloud y tal, para entrenar este tipo de modelos, si para texto hace falta computación, para imagen hace falta más computación, pues podéis imaginar la escala del nivel de computación que es necesaria para generar este tipo de vídeos, o para entrenar este tipo de modelos que sean capaces de conseguir estas capacidades, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer un poco hoy es contaros un poco en qué se basa, porque el siguiente slide es, qué lo diferencia, qué lo hace diferente de todo lo anterior, ¿vale? Todo lo anterior es cierto que va más en la línea con respecto a stable diffusion, etc., y cómo se hacían muchas cosas, pero yo creo que este modelo lo que lo diferencia es un concepto, una arquitectura nueva que salió en un paper hace un año, no es de OpenAI la arquitectura, por cierto, la arquitectura se sacó en un paper y OpenAI ha utilizado, ha mejorado el trabajo, pero ha utilizado un paper de hace un año que se llama Diff, ¿vale? Que se llama Diffusion Transformers, ¿vale? Y vamos a ver aquí un poco la diferencia, pues recordaros un poco a la memoria lo que son los modelos de difusión, que es algo que sí que hemos aprendido en los últimos años, es si queremos generar algo que tenga calidad de imagen, la mejor opción es utilizar modelos de difusión, eso es de todas las opciones posibles, redes enfrentadas, etc., ya sabemos que lo mejor ahora mismo es esto. ¿Cómo funcionan los modelos de difusión? ¿Qué es lo que está detrás de Dalí, Stable Diffusion, etc., ¿vale? Para generar imagen. Pues básicamente tenemos un conjunto de imágenes de iguio, que podrían ser estas que veis aquí, y básicamente lo que hacemos es que al principio del modelo añadimos a esas imágenes una serie de ruidos, ¿vale? Veis las mismas imágenes pero con ruido, y entrenamos al modelo para decirle al modelo que aprenda a quitar el ruido, a quitar todos esos puntos, ¿vale? Y el modelo, pues aprende y es capaz de ir eliminando el ruido. De manera que esos modelos de difusión, así es como funciona, mucha gente dice, oye, esto de la IA generativa, ¿cómo es capaz un algoritmo, un ordenador, de inventarse algo? ¿Vale? Pues se basa en este principio, y se basa en el principio de que una vez que el modelo ha sido capaz de aprender cómo a la imagen que le hemos añadido ruido manualmente, le quitamos el ruido. A través del modelo, la IA es capaz de aprender lo siguiente, y es que si le metemos en vez de una imagen que tiene ruido, le metemos ruido directamente, el modelo y un promo, el modelo es capaz de quitar el ruido con todo lo que ha aprendido y volver a generar la misma imagen, o una imagen diferente. Si el ruido cambia, la imagen también cambiará, pero eso es todo diferente. De ahí viene la creatividad, de ahí viene el que el ruido inicial es aleatorio, y por lo tanto la imagen, cada vez que se lo pide a un modelo, es diferente. El modelo la deshace de una manera diferente. ¿Pero cómo ha aprendido? Cogiendo miles y millones de imágenes y deshaciendo el ruido. ¿Vale? Esto es una forma para simplificar, o para que se entienda un poco en función de estos modelos. Estos modelos, realmente están basados en, internamente utilizan unas redes que se llaman redes revolucionarias, que han funcionado muy bien. Este EvoDiffusion se basa, por ejemplo, en ello, etc., y han funcionado muy bien desde todos los años. ¿Vale? Pero, en ese paper que os contaba, que salió hace un año, se habló de que con Transformers, que son unos modelos más recientes y que han dado muy buen resultado de los NLM, que utilizando Transformers podríamos llegar a mejorar lo que se había conseguido a nivel de imagen hasta ahora con redes revolucionarias. Pero hay un problema, y es que los Transformers, básicamente, modelos como Charles GPD o Gemini, lo que hacen es que, bueno, tú le pasas un trozo de texto, lo que hacen es partir ese texto en tokens, en trocitos, y, básicamente, van entrenando el modelo y el modelo se basa en eso. ¿Cómo conseguimos un vídeo? Poder hacer lo mismo que habéis visto antes del ruido, poder hacer lo mismo, pero con un vídeo. Pues, básicamente, aquí, eso ya se ha explicado también en el paper original, lo que se hace es que se cogen vídeos de entrenamiento, igual que antes de enseñar lo de la imagen, se le añade ruido, etc., aquí se cogen vídeos de entrenamiento, pero, en vez de tener texto, en vez de tener esos tokens, lo que se hace en la imagen es que se parte la imagen en trozos, y esas imágenes y esos trozos, además, tienen profundidad, porque funcionan en el tiempo, porque son vídeos, ¿vale? A eso le llaman, en el paper de OpenAI, bueno, lo que han publicado OpenAI, le llaman visual patches, ¿vale? Como patches visuales, y esos patches visuales los ponen en una cadena y hacen exactamente lo mismo, luego lo vamos a ver, ¿vale? Pero, básicamente, lo que han conseguido es coger modelos de difusión que están en una red basada en redes neuronales, y, en vez de utilizar redes neuronales, la idea es utilizar Transformers, ¿vale? Bueno, esto, o esta idea, es lo que veis aquí, ¿vale? Ellos lo que han cogido son miles, millones de vídeos, los han procesado con un visual encoder para generar esos patches visuales, todos esos logos lo ponen en una tira y, al final, es como analizar textos, por decirlo de una manera, ¿vale? Es similar. ¿Cómo han hecho lo de coger un montón de vídeos y generar esos patches visuales y, además, de cada uno de esos patches visuales, necesitas una descripción de lo que hay en ese patch visual? Pues, curiosamente, esto es un dato curioso, han utilizado el I3 para analizar todos los vídeos y describir lo que en el vídeo se ve. De manera que esto es curioso, ¿no? Estamos utilizando como... Es como que estamos utilizando modelos de texto para entrenar modelos de imágenes y, con esto, estamos utilizando modelos que normalmente analizan imágenes y trabajan con imágenes para poder generar un conjunto de entrenamiento rápidamente con el que pueda entrenar para generar vídeo, ¿vale? Luego, lo que habéis visto antes en lo de los modelos de difusión es exactamente lo mismo. Cogemos los patches visuales, le añadimos ruido y le decimos al modelo que aprenda a quitar el ruido. Luego le metemos vídeo frames de ruido y le decimos el texto y lo que hace el modelo con todo lo que ha aprendido es deshacer el ruido y crear aquello que tú le has pedido con el texto, ¿vale? Por simplificarlo, yo creo que... Bueno, o por recordarlo, para que todos tengáis más presentes como funcionados, ¿vale? ¿Qué es lo bueno que han demostrado además los transformers? Que es esta arquitectura diferente que se está utilizando y es... Esto es Sora, ¿vale? Esto es Sora con una computación que OpenAI ha llamado básica. Que desconozco cuántos... cuántas horas de computación en los data centers son. Pero lo que se ha descubierto con los transformers, que es hard, una cosa que se ha descubierto ahora mismo es que no tienen... o por ahora no se les ha encontrado tope. Es decir, no llegan... no tiene... Siempre pueden mejorar, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, con una computación básica, Sora era capaz de hacer esto. En el que tú le pedías un pron de un perro andando por la nieve y te volvía esto. Si en vez de ese nivel de computación le teníamos cuatro veces el nivel, le dábamos cuatro veces... O sea, gastábamos muchos más ciclos de computación, el modelo de Sora era capaz de hacer esto. Con el mismo pron de antes, pero era capaz de generar esto. Y lo que ha hecho OpenAI es si eso además multiplicamos por 32 la computación, el modelo es capaz de aprender y generar ese tipo de vídeo. ¿Qué pasará si en vez de con 32 lo hacemos con 64 o por 128? Pues básicamente es que aprenderán muchísimo mejor porque lo que se ha demostrado es que mejoran a escala. Y esto es lo que se llama de que los modelos mejoren a escala, que a mayor cantidad de computación mejor el resultado es capaz de dar el modelo. ¿Vale? Esto, la verdad es que es bastante alucinante. Es cierto que casi ninguno de los que estamos aquí tenemos acceso para generar, para poder entrenar un modelo, para poder ver este tipo de resultados. Solo las grandes compañías incapaces, al día de hoy, yo creo, de poder llegar a esos... a poder entrenar, para empezar, con tener ese tipo de dataset y luego tener máquinas y tiempo de GPUs y de CPUs para poder llegar a entrenar este tipo de modelos a este nivel. ¿Vale? Pero como veis, los resultados han sido muy buenos utilizando Dips, ¿vale? Que son los Dips Fusions Transformers estos que han hecho. Bueno, pues esto es como funciona, ¿sólo? ¿Vale? No. Eh... Vale. Claro. Aquí. Pero una de las cosas importantes que han visto es que ellos han entrenado el modelo. Han entrenado los modelos con vídeos, simplemente con vídeos y Dalitres que han estado describiendo cada frame de ese vídeo, de lo que iba a ocurrir. Y ha habido cosas que ellos no han hecho. Igual que pasaba con... Y lo comentó Luis antes, que ha pasado con los... con... con los LLMs, que básicamente han emergido una serie de capacidades de los LLMs, como traducir textos, escribir un poema, etcétera, que es algo que no fueron entrenados ni en el... O sea, en el algoritmo de entrenamiento por alguna manera no había nada de eso. Eh... Han sido capaces de aparecer habilidades que no se esperaban, ¿vale? Pues con Sora ha pasado a lo similar. Y ellos, la gente de OpenAI lo llaman Emerging Equipability o Emerging Capacidades Emergentes. Por ejemplo, la consistencia 3D. En todos los vídeos que habéis visto antes, uno de los problemas que había, a nivel de... de todos los papers que se han publicado, es cuando tienes una escena y la cámara de pronto va rotando y que los edificios, el entorno, etcétera, se mantenga estable. Que no desaparezcan el edificio, cambien de color, etcétera, ¿vale? Sora es capaz de generar ahora este tipo de vídeos en el que, como veis, la consistencia es bastante alucinante. Otra de las cosas que era muy reto y era muy clave es cuando un objeto desaparece de pantalla y vuelve a aparecer porque hay algo que lo oclusione, ¿vale? Que el objeto siga estando ahí y sigue estando con las manchas exactamente en el mismo sitio y la misma postura, etcétera, es algo que no se había conseguido con los modelos que había hasta ahora, ¿vale? Esto, por ejemplo, para mí es una de las cosas más claves y esto lo han conseguido la gente de Sora porque, o sea, la gente de OpenAI, porque toda la generación de vídeos se hace en eso que lo llaman el Latin Space, ¿no? El espacio latente, que es un... que podríamos decir como que cogen todos esos parches visuales, tienen una estructura interna y ahí es como que tienen texto de toda la información y es algo que nosotros, los humanos, por alguna manera, no entendemos ese espacio latente o no lo podemos ver directamente. Generan los vídeos ahí y luego son capaces de coger el vídeo y tienen otro modelo que pasa el vídeo directamente a espacio de píxeles, que lo llaman, que es esto que estamos viendo. ¿Eso qué les aporta? Les aporta esa consistencia que realmente en ese espacio latente los elementos están escritos, están descritos y se quedan y se mantienen en el tiempo, ¿vale? Esos elementos que puedes visualizar, etcétera, se mantienen y es uno de los, yo creo, de los avances más importantes que aporta este modelo, la consistencia, ¿vale? ¿Qué más? Y esto es algo que es muy interesante y es que se le mete un prón, se le dice que hay una persona que está mordiendo una hamburguesa y la hamburguesa se deforma, de pronto tiene un bocado dado, ¿vale? Eso no es trivial, es como que el modelo ha sido capaz de inferir que hay un elemento que ha creado que de pronto se deforma porque hay una acción que alguien da un bocado, ¿vale? También hay algunos vídeos de tesoras generados de, por ejemplo, un pintor pintando un cuadro y tú ves como los trazos que va pintando se mantienen, eso, y no parpadean ni nada, eso es algo bastante alucinante y es algo que incluso los ingenieros de Opinion te dicen que ellos no han hecho nada para conseguir eso, no hay un modelo por detrás para hacerlo, es algo que ha emergido, que ha ocurrido y que se han dado gusta, ¿vale? que ha ocurrido. Y una de las cosas más interesantes, perdón, sí, una de las cosas también muy interesantes es esto de extender vídeos. Aquí tenemos un vídeo generado con zonas, pero pensad que, como os he dicho, eso al final funciona con que tú tengo un fotograma y o meto ruido directamente y le paso un prompt. Imaginad que en vez de meterle ruido, le pongo un primer fotograma y después le pongo un último fotograma y le digo que tiene que empezar y terminar con ese fotograma. Imaginad que pongo tres fotogramas distintos de inicio pero le pongo el mismo fotograma final, donde esto Sora ha sido capaz de coger el fotograma de inicio y hacer que los tres vídeos terminen exactamente en el mismo frame, que terminen exactamente de la misma forma. ¿Vale? Pensad las capacidades, o sea, lo que esto, por ejemplo, va a ser capaz de hacer. Y esto, por ejemplo, para mí es lo que más me voló la cabeza cuando lo vi y son las capacidades físicas que he aprendido. O sea, el modelo, basándose en ver millones de vídeos, ha sido capaz de aprender conceptos como la iluminación. Veis aquí que el caballo le da la luz del sol pero arriba es como un escape park que da la sombra y veis como la sombra va cortando al modelo y de pronto al caballo está la sombra. ¿Vale? Veis también otra de las cosas muy interesantes de este vídeo generado por Sora es el... Voy a poner otra vez. El de la cola del caballo, etcétera. Veis como choca contra la pata y no atraviesa la pata. Directamente choca y el movimiento del pelo, etcétera, etcétera, del green de caballo, etcétera, todo eso es algo que está simulando el modelo y no hay y no hay un modelo de física por detrás que ayude a cómo tienen que reaccionar los elementos. Aquí por ejemplo veis otro ejemplo de un caballo andando por acá la playa que tiene una bombilla y veis cómo reacciona la luz. Veis cómo incluso hace que las patas del caballo sean de un material translúcido. Veis que la luz incide diferente en el suelo a como inciden las patas. Todo eso ha sido algo que el modelo ha sido capaz de inferir. No es algo que realmente se haya hecho y ahí es donde está la magia y los digo de todo lo que creo que va a venir. Nosotros con todos estos vídeos para comprobar lo de la consistencia temporal dentro del equipo de Reserv llevamos como un año trabajando con tecnologías NERD, Neural Radiant Field y como Bossing Steering que son otro tipo de modelos para generación de elementos tridimensionales que también estaría dentro de lo que sería IA Generativa porque IA Generativa es todo aquello que genere algo. Es todos aquellos algoritmos de IA que son capaces de generar un contenido en este caso contenido tridimensional. Esto es una nueva técnica que mejora los avances o lo último que había en fotogrametría porque es capaz de reconocer mejor ciertos tipos de materiales como metales cristales etc. Y hemos cogido esta tecnología y la hemos aplicado a vídeos de SORA para ver si realmente había esa consistencia temporal en el que un píxel de un elemento al moverse la cámara etc. se mantiene ahí y tú puedes reconstruir en tres dimensiones los espacios de SORA generados con SORA pues esto por ejemplo son vídeos generados con SORA donde se ha generado un Appoint Cloud a través de los frames del vídeo y luego como veis aquí yo con el ratón moviendo el ratón moviéndome dentro de ese espacio que no existe es un espacio generado a través de un vídeo de SORA ¿vale? es un museo que no existe y simplemente a través del vídeo somos capaces de generar pero esto era sobre todo para hacer la prueba de comprobar si realmente era estable a nivel de píxel si SORA realmente era estable a nivel de píxel y aquí lo que podéis ver es o lo que hemos comprobado es que sí es estable a nivel de píxel esta tecnología ahora mismo que pueden generar esos mundos tridimensionales que se pueden generar sintéticamente con SORA se pueden generar y se pueden comprobar etc aquí lo único que pasa es que los vídeos que hay no dan la vuelta a 360 grados pero como cuando tú tienes acceso a SORA tú ya puedes decirle oye quiero un vídeo que dé toda la vuelta a esta sala etc y que los elementos estén estáticos esto veis es otro vídeo generado por SORA que habréis posiblemente visto y esto es como de pronto ese entorno en tridimensional pues lo puedes lo puedes autogenerar es cierto que la cámara no está de todo o sea el vídeo no contempla todos los ángulos entonces una inteligencia artificial se ha tenido que inventar diferentes puntos de vista ¿vale? pero bueno estas son las pruebas que vimos y vimos que sí que con ese tipo de modelos se iba a conseguir esa consistencia temporal entonces la hipótesis que os comentaba y el objetivo un poco pues y esa visión que os contaba al principio para mí es esta que SORA se podrá utilizar para generar un dataset de entrenamiento para un modelo futuro en el que tú realmente quieras ver todos esos elementos y construir elementos en tres dimensiones de manera que puedas tener un modelo en el que cuando le pidas algo no genere un vídeo sino genere un espacio tridimensional o un vídeo volumétrico ¿vale? y esto por ejemplo es en Gaussian Screading eso que os he contado antes lo que os he enseñado son vídeos de generación estática esto por ejemplo es la tecnología en Gaussian Screading pero funcionando para generar vídeos o sea para capturar vídeos en tres dimensiones y en movimiento ¿vale? en el que el tiempo es importante aquí creo un segundo creo que los dos vídeos estaban de limón no sé por qué el de la derecha no sale pero bueno sí perdón no sé si carga los vídeos coding y vale 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 pues bueno estos son los avances a nivel de Gaussian Screading como se pueden ahora capturar entornos tridimensionales para esto se necesitan múltiples cámaras y ese es el problema el problema es que muchas veces para hacer este tipo de grabaciones hacen falta múltiples cámaras que estén grabando en tiempo real etcétera imaginar que podemos generar simulaciones donde para generar múltiples cámaras no tenemos solo y solo nos puede ayudar para generar con esa consistencia primero una cámara desde aquí otra desde aquí otra desde aquí y otra desde aquí múltiples cámaras de un espacio que no existe y algo que hemos pedido a través de un pro ¿para qué se puede utilizar este tipo de cosas y cómo esto puede impactar en la industria? pues mira por ejemplo el tema de vídeos volumétricos se utiliza a día de hoy por ejemplo en el diseño de ervas de coches ¿vale? ¿y para qué se utiliza? cuando se despliega el erva de un coche se tiene que saber la forma según la forma que tiene etcétera etcétera se tiene que calcular que se despliegue igual por todos lados para que bueno cuando hay un accidente etcétera sea más sea más rápido esto se analiza con vídeo volumétrico y también se hacen simulaciones esas simulaciones no son matemáticas pero pensad que mañana con ese tipo con ese modelo futuro que se haya generado a través de la tasa de generar consola seríamos capaces de hacer predicciones de cómo se va a comportar un elemento porque podríamos coger ese tipo de modelo y hacer un fine tuning para poder para poder definir que yo quiero este elemento ver cómo va a reaccionar a diferentes a diferentes condiciones físicas etcétera ¿qué más ejemplos? pues podríamos hacer cálculo a nivel de industria de bueno colapso de edificios temas de túnel de viento todo para todo este tipo de cosas a día de hoy se utiliza software complejo que tarda muchas horas de computación en generar simulaciones esas simulaciones muchas veces son perfectas matemáticamente pero con un modelo de inteligencia artificial nos pueden dar una aproximación con un 92% de eficacia para simular cómo sobre un vehículo nuevo que hemos diseñado que hacemos fine tuning sobre el modelo va a comportarse el viento etcétera y podamos hacer este tipo de simulaciones esta es un poco la predicción o la visión que os quería compartir hoy y creo que eso es lo que me he pasado muchas gracias muchas gracias Javi como os decía más feliz y para el final alguna pregunta para Javi yo tengo unas cuantas preguntas primero de todo el tema de los derechos de propiedad y todo esto de este tipo de vídeos cómo se regularía porque antes ha comentado con respecto también si yo sigo hablando mucho sobre el tema de ya no solo vídeos la generación de imágenes etcétera es cierto que ninguna de las empresas he hablado que los grandes ya están haciendo este tipo de entrenamiento nadie muestra su dataset de entrenamiento nadie lo abre pero sí es cierto que a nivel de vídeo cuando salga pues supongo que las empresas grandes nos informarán a día de lo que han hecho las empresas de Google Microsoft etcétera lo que han hecho es que tú dices oye no voy a utilizar por ejemplo Dali 3 para generar una imagen porque me pueden denunciar por derechos de imagen lo que han hecho estas empresas todas Google Microsoft todas es que han puesto un fondo y han dicho usa Dali y si alguien te denuncia yo pago ¿vale? pero por ejemplo en este caso si escribís a Robert De Niro por ejemplo a un actor si escribes a un actor por ejemplo para hacer un vídeo y tú le sacas provecho le sacas beneficio el vídeo ¿no estarías como utilizando la imagen de Robert De Niro en tu favor? claro pero eso ya pasa a día de hoy con imágenes no solo con vídeos una imagen que dice voy a generar una foto de George Clooney voy a generar una foto que os comentaba antes o una foto de Will and Me que está el Will and Me con los espaguetis ¿no? no sé si lo habéis visto pues son retos que hay a día de hoy en el que la tecnología va muy por delante temas legales y otro tipo de cosas y supongo que con el tiempo pues encontraremos una solución a día de hoy la única solución que no hay a nivel legal porque a nivel mundial ha arrasado a todos los departamentos legales de todas las compañías ha sido que todas estas empresas no sé si metal ha hecho pero sé que Google y Microsoft si lo han hecho que han dicho oye utiliza la guía y si te denuncian nosotros pagamos para que la gente sea algo que no frene a la gente a utilizar este tipo de tecnología pero la verdad es que no lo sabemos vale luego una otra pregunta había un momento que decías que ponías una imagen al principio y otra al final y te hacía un vídeo ¿puedes editar algún fotograma del medio de ese vídeo? ¿puedes decirle en este fotograma quiero que esto lo cambies o tienes que generar un vídeo nuevo? no sé si me explico si me explica ahora mismo lo que han presentado la gente de Sora es que tú puedes poner un fotograma generar hacia atrás generar hacia adelante incluso puedes coger el modelo le puedes meter un fotograma de entrada uno de esa lina que sea exactamente el mismo de la entrada y te genera un bucle coherente temporal te genera un vídeo de un minuto donde yo empiezo aquí y termino allí y vuelvo otra vez a estar aquí claro y es como en medio tú le puedes meter fotogramas para guiar hacia donde quieres ir pero ahora mismo la capacidad de edición son cosas que bueno que aunque se vea muchas veces que estos modelos van muy avanzados creo que uno de los retos que tanto a nivel de imagen como a nivel de vídeo será toda la edición de cómo hacer esto que tú comentas de seleccionar un área y decir modifícame esto elimíname este pájaro que has puesto en este lado etc eso no está o no y luego lo último ya al principio has dicho que lo de meta y algunos otros ejemplos de antes de Sora tienen un límite de unos 5 segundos ahora hasta que o sea cuánto tiempo has dicho que más o menos un minuto un minuto se espera que se pueda por ejemplo en el mundo del cine de poder poner por ejemplo un guía de película y que te haga una película esto porque el de los astronautas sería muy bien claro si buscáis en internet Sora Fair Impressions ¿vale? lo que han hecho el equipo de OpenGAI es cederle el acceso o darle acceso a Sora a ciertos creadores independientes a nivel mundial lo han publicado todos y han publicado una serie de vídeos es más el vídeo el primero que sale es uno que ha hecho un corto de animación porque estos son de general vídeos pero faltaría el audio faltaría muchas cosas ¿no? la música y demás bueno al final pues la postproducción para aplicar filtros para aplicar cosas pues ya hay varios artistas que han utilizado esto para crear cortos y hay uno muy chulo a mí el que más me gusta que es un hombre que su cabeza es un globo ¿vale? y se ve en bicicleta se ve tal y ha hecho una historia y se escucha una voz de no etcétera os invito a buscarlo en internet si buscáis Sora Fair Impressions lo podéis encontrar gracias y luego perdón última cosa que me ha venido que Sora será un servicio no sé lo puedes decir pero será un servicio gratuito no no pero será como un yorm de suscripción o así y va a costar porque imagina solo os voy a dar un dato el coste que tiene el servicio es generación de imagen generar una imagen puede tener cierto coste generar 60 segundos de vídeo tiene que generar 1800 imágenes ¿vale? no va a costar 1800 veces más pero muchas gracias nada ¿qué tal Javier? me ha encantado sobre todo la parte final de generación de los Windows 3D y quería hacer tu punto de vista sobre el impacto por ejemplo en Mailing en este punto yo este mundo cuando generé el 3D lo puedo cargar en Unity en Unreal Engine ¿eso está dentro de lo posible o no? sí a día de hoy incluso hay un servicio gratuito o una startup que se ha creado que se llama Tripod ¿vale? y esta startup a través de un prompt te generan una imagen con este body fusion y luego esa imagen se convierte en un modelo 3D y lo puedes utilizar dentro de un Ingic 3D pero seguramente y es donde está la diferencia y yo me encantan los gráficos me encanta la programación gráfica llevo de los 14 años haciendo cosas en tres dimensiones en PlayConcept tenemos un motor propio gráfico que se llama Evergy y empecé yo a crearlo hace 11 años pero ahora con todo esto que estoy viendo dudo que en 10 años sigamos utilizando triángulos para pintar cosas en tres dimensiones y es algo que me está rompiendo la cabeza en el último año pero ya empiezo a ver que el futuro va de otra manera por ejemplo eso que habéis visto de Gaussian Splendid es que el humano cuando va a modelar prefiere modelar con triángulos porque es más cercano los Gaussian Splendid son como trazos en el aire como si fueran pinceladas a una IA les es más fácil modelar con trazos que modelar con triángulos entonces podrá terminar imponiéndose de ese tipo de técnicas o incluso otras que directamente una IA hiciera todos los píxeles de la pantalla pero bueno para eso todavía queda pero bueno va a cambiar mucho el panorama ¿Nada más? Pues yo Javier si me permites la última pregunta que no te la ha disparado nadie para cuándo es hora finales de 2024 estará disponible según el premio de OPEX no, según perfecto muchísimas gracias bueno pues nada hasta aquí las ponencias del día agradeceros muchísimo de verdad la presencia de todos vosotros para nosotros ha sido un inmenso placer poder contar tanto con asistentes como con componentes y simplemente recordaros que esto lo hacemos por y para vosotros con lo cual insisto me reitero muchos agradecimientos de verdad agradecimientos también a la organización a nuestro estupendo equipo de marketing y nada para fraseando un poquito a Lander yo también tengo elecciones vascos así que ahora bien vamos a tomar un pote y las rondas que las pagamos nosotros ¿vale? muchas gracias aplausos